Más de 30 obras visuales forman parte de la exhibición cultural Amor al Arte, que el cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy presenta en San José, Costa Rica. La exposición y venta de arte se instaló el 26 de agosto en Senderos. El vivero urbano de industrias creativas ubicado en Barrio Escalante de la capital. Amor al Arte es una exposición integral de mi obra musical, poética, literaria también, porque voy a leer cuentos, y la exposición de dibujos y de objetos intervenidos. Sus pinturas se caracterizan por incluir elementos abstractos y figurativos, así como símbolos y códices de los ancestros mayas, nahuas y chorotegas, que están plasmados sobre cuadros, máscaras y guitarras, que considera señales de su identidad. Yo quiero mostrarme, un poquito desnudarme en ese sentido, con un gran respeto, un gran amor por mis orígenes, por mis ancestros. Primero comencé haciendo máscaras, estoy hablando hace 20 años, máscaras y a colores. Después empecé a reproducir otras formas, otras cosas, como las que están en la parte de afuera de la exposición. He decidido tener tres formatos, tres tamaños también, para que la gente vea las distintas maneras de ver la obra. Por ejemplo, esta obra tiene que verse un poquito más retirada para poder apreciarse. Y alguna gente ve los detalles en las guitarras, en las máscaras también. Esta guitarra es de un luthier que se llama César Cepeda de Masaya. Es un gran guitarrero y es una guitarra de conciertos. Está pintada aproximadamente hace dos años, dos años y medio, tres años. Y esta es una guitarra de un luthier costarricense, que es una buena guitarra, solamente que no es de concierto. Las dos están pintadas y diseñadas. Y es parte de un trabajo que vengo haciendo hace más de 10 años y que tiene que ver también con esa intervención de objetos. En la exposición y venta de artes incluyen pañuelos con la impresión de dibujos del artista, algunos de sus discos musicales y libros de su autoría. En la inauguración del evento, Luis Enrique Mejía comparte un íntimo concierto de música acústica junto al pianista costarricense Jonathan Delgado. y estrenó las canciones Por Amor al Arte y Zamba de Voz con Yo. El cantautor también leyó algunos de sus cuentos y poemas. Sin duda alguna, las palabras traen en sus pétalos la hermosa primavera de un te quiero. Es entonces que canto a pesar de... Me voy absolutamente sorprendida, maravillada, de lo que nos hemos encontrado aquí, en Sendero, en esta exposición Amor al Arte, detrás de la cual, detrás de esta hermosa creación, está Luis Enrique Mejía Godoy, quien además nos ha dedicado muchísimas canciones hermosas a quienes vinimos a escucharlo el día de hoy. Pero de verdad que nos ha sorprendido porque muchos no conocíamos la faceta plástica de Luis Enrique. Entonces ver estas hermosas pinturas, estos cuadros, las guitarras con esas pinturas tan coloridas, las máscaras tan hermosas también, ha sido un evento sumamente completo. Yo más bien aprovecho para que otra gente venga, disfrute. La exposición me pareció... Ese tono mesoamericano que tiene, esas referencias a las culturas ancestrales, a los mayas, a los chorotegas, me pareció interesantísimo, resalta, nos trae de nuevo esa identidad latinoamericana que muchas veces perdemos de vista, en especial en la ciudad y cuando estamos en las actividades diarias, olvidamos muchas veces de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Se siente como muy abstracto, los colores que usan son como muy llamativos, digamos como el contraste o la saturación que tienen, siento que están como muy bien manejados como con respecto al color y todo eso, llama mucho la atención y sí se puede como entender como todo lo que él quiere expresar, ¿verdad? Y sí, como los puntos de vista, las perspectivas, todo me parece muy interesante y como esta idea de representar la cultura y así siento como que sí se ha representado bastante bien y siento que está muy chido. La respuesta de la gente fue increíble, bueno, de extrañeza, de sorpresa, muchas preguntas al respecto, porque por supuesto no todo el mundo me conoce como escritor y como poeta, ¿no? Fundamentalmente como músico y como compositor y como cantautor, mucho menos como dibujante y muchísimo menos como interviniendo guitarras y máscaras. La exposición estará abierta al público todo el mes de septiembre, de martes a domingo, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Siempre sorprendido de tanta belleza Que hay en la armonía de la naturaleza Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Gracias! 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 Gracias.